Se siente varios tipos de emociones, felicidad y quizás hay muchas personas que desfogan su ira o tristezas en la danza, metiéndole duro y esos tipos de emociones. Me gustaría aprender más sobre las danzas, de dónde provienen y de qué cultura son o de qué regiones son. Es que a mí me gusta bailar mucho. Las danzas para mí es como si estarías liberante de todo, es como si estarías relajado y te inspira a bailar más danzas y aprender más. Es aquí cuando uno se pregunta, ¿realmente los centros folclóricos tienen todo el apoyo y la ayuda necesaria? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!